Cuando se fue, las miserias recobraron su matiz y con una hoz cambiar el color del charcón Sobre las piernas peinando su crin, con mi baba engominando moco mi carmín Porque era mar y macho suda tanto el lagrimal que hay sal en todo el baño Tengo tanto sodio que me bebo hasta el meado de mi libertad borracha Si no fuera porque puse par, mientras la vida se me pasa Te estaría esperando en tu pantal Empujada por venganza nunca ha sido nada raro Destruir lo que has cuidado es el ciclo de otros y mi mamá El perdón no existe cuando quieres bailar Todavía un diluvio no me ha ahogado Y los días crisis son como un festival Una porculada que aumenta un llanto Que es tan voluntario como un poco anormal Nunca he masticado al tragar pasado Y lo que dijero crea úteras En todo el amor que le había guardado Y es tan sano que da asco Si no fuera porque puse par Mientras la vida se me pasa Te estaría esperando en tu pantal Empujada por venganza nunca ha sido nada raro Destruir lo que has cuidado Destruir lo que has cuidado Destruir lo que has cuidado es, es el ciclo Si no fuera porque puse par Mientras la vida se me pasa Te estaría esperando en tu pantal Empujada por venganza mi cerebro es un paga Que silencio a campanatos Las locuras de la humanidad Adoro que ocurra lo que deba pasar Es tan divertido y desorprendente Que la vida es culpa lo que has de tragar Y seguidamente te besé la frente Cuando se fue me quería ver Cuando se fue me quería ver